Octava edición por Rubán, ese creo que es el último, y diálogo jurisprudencial. Gracias. Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Los de atrás se escuchan bien? Bien, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM tiene el enorme honor y el privilegio de contar esta mañana con la presencia del doctor Eduardo Ferrer McGregor, que es nada menos que el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que es juez desde hace cuatro años. El doctor Ferrer McGregor es un académico muy prestigiado, muy relevante, con grandes aportaciones a la ciencia jurídica, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derechos de nuestra UNAM. Es un hombre muy activo que siempre está trabajando, ya sea en el ámbito académico o en su función importantísima como juez de la Corte Interamericana. Así que su presencia esta mañana aquí es un gesto de gran generosidad, porque ha tenido que hacer un paréntesis en sus ocupaciones, trasladarse hasta el centro de la ciudad para estar aquí con nosotros. Tiene una cantidad muy nutrida de libros, que es autor, coautor, coordinador, y solamente quiero mencionar que sus dos obras más recientes son El Juicio de Amparo, Guía de la Reforma Constitucional y de la Nueva Ley de Amparo, que va en la octava edición en la editorial Porrúa, y diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales. Entonces, por todas estas razones, yo quiero agradecer muy calurosamente al doctor Ferrer Magrégor su presencia y reiterarle que es un honor para nosotros que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, muy buenos días a todas y todos. Es verdaderamente un privilegio estar en este ciclo de conferencias, que entiendo ya es el cuarto ciclo de conferencias, que ya de suyo habla de la importancia que ha adquirido el programa Universitario de Derechos Humanos, que coordina y fundó nuestro querido amigo, muy destacado, estudioso, defensor, promotor de los derechos humanos, el doctor Luis de la Barreda. Muchas gracias, don Luis, por la invitación. Y además, en este lugar emblemático que fue el lugar de la Inquisición, y que, bueno, ahora fue la antigua Escuela de Medicina y ahora alberga importantes museos y también, de alguna manera, a nuestra Universidad Nacional. Dicho esto, se me ha asignado el tema de los retos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decía José Ortega y Gasset que para poder vivir el presente hay que conocer el pasado. Por lo tanto, es necesario conocer cuál ha sido el pasado de esta Corte Interamericana, 37 años de existencia, para así poder advertir lo que está viviendo la Corte y ver, visualizar cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos hacia el futuro. De tal suerte que voy a dividir mi exposición en tres partes. El ayer, el hoy y el mañana de esta institución tan preciada que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tan preciada para todos los habitantes de nuestra América, como un órgano jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Vamos a empezar con el ayer. Y el ayer, nada menos ni nada más que lo tenemos que ubicar, voy a dar fechas emblemáticas, solamente para ir ubicando, pero debemos de ubicarlo aquí en México, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hace una conferencia de guerra y paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países dijeron, bueno, qué barbaridad, acción internacional de los derechos esenciales del hombre. Los países dijeron, no basta que los derechos humanos estén en las constituciones, no basta que tengamos garantías como un amparo, nuestro flamé juicio de amparo, que por cierto, el sábado pasado cumplimos ya tres años de una nueva ley de amparo. Fíjense, una nueva ley de amparo, hace tres años, que abrogó la ley de 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, teníamos una ley de amparo, o sea, una ley que protegía los derechos, que fue promulgada antes de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo cerca de 30 reformas insignificantes. O sea, que hasta hace tres años, teníamos un ordenamiento que era anterior de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nuestro flamante juicio de amparo, que tanto presumimos, se ha quedado rezagado considerablemente. Bueno, eso era un paréntesis. Yo creo que es muy importante, en 1945 surge la idea de reflexionar qué vamos a hacer. Y los Estados entonces dijeron, vamos a internacionalizar, no solamente los derechos, sino también las garantías a los derechos. Vamos a internacionalizar este amparo, este amparo que ya, que nace en México, y que se expande en el constitucionalismo contemporáneo, como el instrumento procesal por antonomasia para proteger derechos, vamos a empezarlo a internacionalizar. Y así es como en 1948, sabemos todos que en París, un 10 de diciembre, se aprueba, no un tratado, sino una declaración, que es la declaración, ¿cuál es? Es la declaración universal, ¿verdad? De los derechos humanos. Ojo, se llamaba declaración universal de los derechos del hombre. Y cuatro años después, la propia Asamblea de Naciones Unidas cambia toda referencia en la versión castellana, en la versión española, de derechos del hombre por derechos humanos. Fíjense qué importante, estamos en la década de los 50, donde todavía, pues habían rezagos, donde empieza a reivindicarse ciertos derechos de las mujeres, incluso para votar. Entonces, fíjense qué importante fue eso, y le quitan todo registro de todas las discusiones, como si nunca hubiese existido la expresión derechos del hombre para hablar de derechos humanos. 1948. Esta declaración, que no es un tratado, pero que ahora tiene vinculatoriedad, porque los otros tratados internacionales le dan fuerza a esta declaración. Y ahí se va construyendo un gran edificio, pero gran edificio, un altísimo rascacielos, que hoy es el derecho internacional de los derechos humanos. Es el cimiento, esta declaración universal, de lo que luego, en 1966, se aprueban los dos tratados internacionales, estamos cumpliendo 20 años, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entraron en vigor una década después, en 1976. Y a partir de ahí, muchísimos tratados internacionales, cuando hablamos ya de tratado, es algo vinculante para aquellos estados que los suscriben, hasta el día de hoy. Y se van en el sistema universal, estableciendo, no solamente tratados, sino los propios tratados, garantías a estos tratados. Por eso hay relatores, que vienen a nuestro país, ¿para qué? Para supervisar que se cumplan estos tratados internacionales, que los propios estados soberanamente han suscrito. Pero además, los propios tratados internacionales, han establecido auténticas garantías jurisdiccionales, auténticos tribunales. En el ámbito universal, está la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, la Corte Penal Internacional en la Haya, el Tribunal Internacional del Mar, etcétera. Pero, lo que más nos interesa a nosotros, es que paralelamente a este desarrollo universal, hay desarrollos regionales en la protección de derechos humanos. hasta el día de hoy hay tres sistemas, que es el europeo, el africano, y el que nos importa, el interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Y ahí volvemos a la fecha de 1948. En 1948, antes de la Declaración Universal, fíjense, qué importante, en mayo, o sea, casi ocho meses antes, en mayo de 1948, en Bogotá, se reúnen 21 países de nuestra América, para suscribir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer instrumento internacional, ya desde la Segunda Guerra Mundial, que establece, y nacionaliza derechos. Ya se habla, digamos, de la necesidad de que los países verdaderamente efectivicen eso que ya tenían en sus constituciones. ¿Por qué tuvieron que, por qué se tuvo que dar esta Declaración Americana y la Declaración Universal? Porque evidentemente no fue suficiente en el ámbito interno que tuviéramos derechos y garantías a esos derechos como el amparo, el habeas corpus, ahora se habla del habeas data, entre otros instrumentos. Entonces, 1948 es una fecha emblemática donde, por una parte, se aprueba en Bogotá, en mayo de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con 38 artículos, pero además, se firma la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, con 21 países, ahora son 35 los integrantes de la OEA, en realidad son 34, ¿por qué? porque Cuba muchos años estuvo expulsado, ya quitaron la expulsión desde hace ya varios años, pero no ha querido regresar, entonces son 34 los países que integran la Organización de Estados Americanos, cuya sede se encuentra en Washington, en la capital de los Estados Unidos. de tal suerte que ahí empieza a forjarse lo que hoy es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se crea en 1959 el primero de los dos órganos de protección del Sistema Interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. se crea en 1959, nombran a los primeros comisionados en 1960, y algo muy importante, en 1966 se faculta a la Comisión Interamericana que reside en Washington, y que hoy tenemos, se integra por siete comisionados, y uno de ellos es un muy destacado jurista mexicano, José de Jesús Orozco Enriquez, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1966 se faculta a la Comisión Interamericana que está en Washington de poder recibir peticiones individuales por violación a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Libre, y hacer recomendaciones faltados para que cumplan cuando hay violaciones a esta declaración. O sea, ahí nace un sistema supranacional para proteger derechos, le dan la facultad a la Comisión Interamericana de recibir peticiones por violación a esta Declaración Americana. Pero faltaba un instrumento jurídico vinculante, un tratado internacional, y esto se da en 1969 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pato de San José, porque es en San José de Costa Rica donde se suscribe. Ahí se establecen derechos, pero también se establecen los dos órganos de protección, la Comisión que ya existía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que surge a partir de la Convención Americana. entra en vigor hasta 1978, el país número 11 lo suscribe y bueno, empieza a funcionar la Corte Interamericana en ese año de 1900, bueno, al año siguiente, en 1979, donde se designan a los primeros jueces y levanta la mano un país para hacerse sede de la Corte Interamericana que fue Costa Rica. Desde 1979 al día de hoy, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José de Costa Rica y viene funcionando en estos 37 años de existencia. Ojo, Comisión Interamericana en Washington y la Corte Interamericana que es el órgano jurisdiccional se encuentra en San José de Costa Rica y tengo el privilegio de pertenecer a esta Corte. Esto es un poco el pasado, como, cuáles son dos órganos, cual, y eso, además de la Comisión Interamericana, progresivamente se ha ido creando o ampliando todo un corpus juris, toda una normatividad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una especie de derecho común en las Américas en materia de derechos humanos. Convención Americana como es la constitución, es el corazón del sistema. Hoy, todos los operadores públicos en México, todos, deben tener la constitución, más la Convención Americana y evidentemente todos aquellos tratados internacionales de Naciones Unidas pero también del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque hoy los derechos humanos previstos en los tratados internacionales son constitución. Es lo que se llama bloque de constitucionalidad. No basta ya saber los derechos que están en la constitución, sino hay que complementarlos con aquellos derechos que pertenecen y están en el mismo nivel que los demás derechos constitucionales pero que están en la constitución porque México ha suscrito los tratados internacionales y por lo tanto eran al torrente sanguíneo al más alto nivel a nivel constitucional del derecho constitucional mexicano. ¿Cuáles son estos? Entonces está la Convención Americana pero hay un conjunto amplio de tratados internacionales que hay que tener en cuenta. Los dos protocolos adicionales a la Convención Americana. El primero es muy importante que es el protocolo de San Salvador, el protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana sólo establece derechos civiles y políticos, solamente hay un artículo que habla de derechos económicos, sociales y culturales y fue en un instrumento posterior que adiciona derechos a los previstos en la Convención Americana que es este protocolo adicional de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy es un día emblemático para los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy es 7 de abril, Día Mundial de la Salud y en 1948 precisamente fue la primera Asamblea Mundial de la Salud y se estableció como Día Mundial de la Salud del 7 de abril que hoy estamos conmemorando. Cada día la Organización Mundial de la Salud habla de un tema, el 2016 tiene que ver con la diabetes y evidentemente cuando hablamos de un día tan emblemático como el Día Mundial de la Salud involucra el derecho a la salud que está previsto en el artículo 10 de este protocolo de San Salvador y que ya veremos más adelante que es uno de los grandes retos lograr todavía hasta el día de hoy no es justiciable en el sistema interamericano. O sea, una violación al derecho a la salud no puede llevarse a la Comisión y a la Corte Interamericana por lo que voy a comentar más adelante yo soy de los jueces que he emitido votos particulares diciendo que por supuesto puede ser justiciable imagínense no junto a la vida el derecho a la salud son los derechos fundamentalísimos para tener vigencia de gozar los demás derechos pero bueno lo dejo ahí entre paréntesis pero además el protocolo de San Salvador está el protocolo para abolir la pena de muerte y además ya están ya se han ido suscribiendo tratados internacionales específicos en determinados temas por ejemplo en materia de para prevenir y sancionar la tortura hay una convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura hay una convención interamericana sobre desaparición forzada de personas la primera sentencia de la corte interamericana fue sobre desaparición forzada de personas y no había ningún tratado internacional a nivel universal o interamericano la jurisprudencia de la corte interamericana estableció la desaparición forzada de personas cuáles eran los elementos constitutivos y que luego seis años después se aprueba la convención interamericana y utiliza la jurisprudencia de la corte para convertirlo en un tratado internacional ahí vemos la importancia de la corte desde su primera sentencia que quedó reflejado sus elementos ya en un tratado internacional pero también está nada menos y nada más que la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer la convención de Belendo Pará que también cumple 20 años y es el instrumento regional con mayor consenso 33 de los 35 países lo han suscrito por lo menos en teoría todo el mundo cree en que se debe de erradicar la violencia contra la mujer o la mayoría de los países lo han suscrito y se comprometieron para ese fin también está la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y muy recientemente en junio pasado todavía no está en vigor falta que se suscriba y esperemos que México lo haga la convención interamericana para la protección de las personas adultas mayores que todavía no hay ningún tratado internacional sobre esta materia y que en junio pasado se aprobó por la asamblea general de la OEA y ojalá que México junto con los demás países lo suscriban para que ya entre en vigor y la corte interamericana la comisión interamericana tengan competencia para conocer contra violaciones de este bueno de este grupo de vulnerabilidad como son las personas adultas mayores que todavía todavía no existen los elementos jurídicos internacionales que les dé auténtica protección ese es digamos el pasado vamos al presente el presente yo quisiera comentar que la corte interamericana como saben se integra por siete jueces los siete jueces no representan a ningún país son nombrados por seis años con posibilidad de reelección ha habido dos jueces mexicanos yo soy el tercer juez don Héctor Fixamudio doce años y don Sergio García Ramírez don Héctor Fixamudio fue juez de la corte interamericana cuando México todavía no reconocía la jurisdicción de la corte interamericana de derechos humanos y aquí es muy importante en el presente advertir que en realidad hay cuatro podríamos decir que hay cuatro intensidades en el sistema interamericano de protección de derechos humanos de los 35 países que integran la OEA hay 10 países han suscrito la convención americana fíjense el corazón del sistema no han suscrito Estados Unidos Canadá y la mayoría de los países caribeños anglófonos no han suscrito la convención americana y mucho menos por supuesto han reconocido la jurisdicción contenciosa de la corte interamericana 10 países de estos 35 pero hay 25 países que ya suscribieron la convención americana sobre derechos humanos pero hay 3 países que no han reconocido la jurisdicción de la corte Jamaica Grenada y hay otro país del Caribe que ahora se me va el nombre que ahora me acuerdo Dominica Jamaica Grenada y Dominica han suscrito la convención pero no puede la corte interamericana conocer de ningún caso porque hay que son dos actos diferenciados se suscribe la convención pero también en otro acto se debe reconocer la jurisdicción de la corte por ejemplo México desde 1981 suscribió la convención americana sobre derechos humanos pero no fue hasta diciembre de 1998 y gracias a don Héctor Fixa Mudio que le dijo le sugirió al entonces presidente de la república Ernesto Cedillo que reconociera la jurisdicción de la corte interamericana y así sucedió en diciembre de 1998 o sea desde 1981 había obligación del Estado mexicano de estar aplicando cotidianamente la convención americana y desde 1998 ya podía conocer la corte interamericana por violaciones de esta convención americana entonces hay tres países que han reconocido han suscrito la convención pero no han reconocido la jurisdicción de la corte ese es otro nivel de intensidad porque la corte no tiene competencia luego hay un tercer nivel de intensidad que hay dos países que han suscrito la convención americana pero la han denunciado o sea la propia convención americana establece un procedimiento para que ya no esté vigente la convención esto sucedió con Trinidad y Tobago en 1998 y recientemente con Venezuela en 2013 cuando todavía vivía el presidente Chávez denunció la convención americana sobre derechos humanos esto que quiere decir que hoy la corte interamericana no puede conocer de un caso por violaciones a la convención americana sin embargo la propia convención americana establece en su artículo 78 que cuando un país suscribe la convención americana y reconoce la jurisdicción de la corte la corte sigue teniendo jurisdicción si las violaciones las presuntas violaciones se cometieron durante la vigencia de la convención por ejemplo en Venezuela estuvo 30 años vigente la convención y sigue teniendo casos la corte interamericana por violaciones durante la vigencia o en Trinidad y Tobago que denunció la convención en 1998 pero los casos emblemáticos que ha resuelto la corte interamericana fueron en 2005 con posterioridad casos sobre pena de muerte ¿por qué? porque los hechos violatorios a la convención se dieron durante la vigencia esto es algo muy importante si el día de mañana México decide denunciar la convención que esperemos nunca suceda evidentemente seguirá teniendo competencia eso es como una cláusula en la convención americana de jurisdicción progresiva o no sé cómo denominarlo para que una vez que se acepta sigue teniendo competencia la corte interamericana respecto de el tiempo durante el cual tuvo vigencia la convención y el cuarto nivel de intensidad que ahí es donde nos interesa más son los 20 países que han suscrito la convención americana y han reconocido la jurisdicción de la corte fíjense 20 de 35 solo donde existe una intensidad plena del sistema interamericano que son esencialmente países latinoamericanos por eso vamos a ver uno de los principales retos de la corte interamericana es que sea interamericana porque actualmente sigue siendo o es esencialmente latinoamericana porque sólo tiene jurisdicción con respecto a los países latinoamericanos pero no a los 35 países que integran la organización de estados americanos ¿cuál es la competencia de esta corte interamericana? básicamente tiene cuatro competencias la más importante es vamos a referirnos a la primera la más importante a mi juicio es la posibilidad de que un individuo pueda demandar a su estado o al estado donde que cometió la violación no necesariamente es el de la nacionalidad del individuo al cual se le cometió la violación de presentar o de conocer demandas o más bien dicho una competencia contenciosa de demandas individuales una vez agotada las instancias nacionales la persona que crea que se le violó un derecho a la convención americana o en este corpus juris interamericano ampliado que acabo de mencionar puede presentar una queja o denuncia ante la comisión interamericana no hay acceso directo a la corte por internet por fax no sé si sigue existiendo el fax por cierto pero bueno si existe todavía por fax por internet en una hojita puede presentar de una manera muy simple en la propia página de la comisión interamericana hay un formulario donde uno lo manda y ahí se inicia el procedimiento internacional en la comisión la corte no tiene insisto acceso directo como sucede en europa donde ahí desapareció la comisión europea y desde 1999 hay acceso directo de más de 800 millones de personas al tribunal de estrasburgo obviamente allá los 47 estados de la de europa reconocen la jurisdicción de estrasburgo pequeña diferencia aquí sólo 20 de 35 reconocen la jurisdicción de la corte interamericana entonces se inicia el procedimiento la comisión interamericana lleva a cabo todo un procedimiento hay un informe de admisibilidad hay un contradictorio entre el estado y la presunta víctima y puede eventualmente es un procedimiento tardado pero eventualmente puede la comisión interamericana con base en la violación a la convención establecer recomendaciones porque se acredita al estado porque hubo a su juicio violaciones comprobadas a la convención americana sobre derechos humanos si un estado no cumple con las recomendaciones de la comisión puede elevar el caso a la corte interamericana de derechos humanos o sea la posibilidad de que un caso llegue a la corte interamericana la llave la tiene la comisión interamericana hasta el día de hoy una vez que ya el caso está ante la corte interamericana la víctima la presunta víctima tiene legitimación ante la corte sin necesidad de que la comisión interamericana lo represente esta es una novedad a partir del año 2010 antes la comisión interamericana representaba a las víctimas hoy no a partir del año 2010 las dos partes son la víctima versus el estado que cometió la violación y son los que comparecen como partes ante la corte interamericana si una víctima acude a la corte sin representación jurídica sin posibilidad sin una ONG que lo represente la propia la propia corte puede nombrarle un defensor público interamericano para que actúe ante la corte es otra de las novedades del año 2010 ¿de dónde de dónde escoge a estos defensores públicos? de los propios defensorías públicas nacionales hay una asociación se capacitan y una vez acreditado la corte interamericana puede designar a un defensor público para que lo represente el procedimiento una vez que llega el caso a la corte interamericana el promedio es que dura 18 meses para dictar sentencia solo 18 meses hay una fase escrita pero hay audiencias públicas orales que ustedes pueden ver ahora en abril vamos a tener audiencias públicas dos semanas donde la presunta víctima los peritos declarantes testigos comparecen ante la corte y los jueces somos muy preguntones les preguntan ponen hechos que sucedieron a veces 20 años atrás 18 años 10 años y los hechos son hay dos versiones o tres versiones de los hechos entonces los jueces les preguntamos al estado a la presunta víctima a los peritos a los testigos etcétera evidentemente para informar a la corte o sea hay un juicio pleno por cierto en la tercera semana de agosto va a celebrar su periodo de sesiones fuera de su sede en la ciudad de México la corte interamericana sería la tercera vez que sesiona la primera vez fue en el año 2009 aquí en el palacio de minería la segunda vez ya ya tenía ya ser juez titular en el año 2013 y ahora en la tercera semana de agosto el estado mexicano invitó a la corte interamericana y aceptó la corte interamericana venir a sesionar de tal suerte que la tercera semana de agosto podrán ustedes ver en vivo cómo sesiona cómo se llevan a cabo estas audiencias públicas la corte interamericana de derechos humanos celebra seis periodos de sesiones al año dos de ellos se hacen normalmente fuera de su sede en junio la vamos a tener en ecuador en abril en costa rica en junio en ecuador en agosto en méxico por una semana de audiencia pública bueno la primera competencia de demandas individuales hasta el día de hoy la corte ha resuelto 200 casos fíjense 200 casos en 37 años pocos pocos y por eso es tan importante el efecto de las sentencias que dicta la corte interamericana más allá del caso particular cada vez que la corte interamericana emite una sentencia contra colombia ecuador perú chile méxico evidentemente hay un efecto de cosa juzgada interpartes pero también hay un efecto de cosa interpretada trasciende al caso particular porque es lo que la corte interamericana ha llamado norma convencional interpretado vincula la interpretación a los demás estados que no participaron una sentencia contra perú de alguna manera vincula contra méxico el criterio que es interpretativo de la convención o del corpus juris vincula también en cuanto a mínimo de efectividad interpretativa es un piso no un techo las autoridades de los jueces nacionales se pueden apartar de la jurisprudencia de la corte interamericana si siempre y cuando sea para maximizar la efectividad o para que la protección sea mayor nunca menor no es el techo lo que establece la corte es el piso de ahí hacia arriba pero no hacia abajo es decir como lo dijo la suprema corte de justicia mexicana la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos es vinculante siempre y cuando sea para proteger con mayor efectividad los derechos ¿qué quiere decir eso? si el estándar creado por la corte en libertad de expresión en desaparición forzada en ejecuciones extrajudiciales etcétera es menor sería violatorio si es mayor es legítimo hacerlo 200 casos en toda la historia de estos 200 casos más del 80% tiene que ver con materia penal o procesal penal ejecuciones extrajudiciales tortura desapariciones forzadas de persona 43 de los 200 casos tienen que ver con desaparición forzada de personas el primer caso que resolvió la corte en 1988 fue desaparición forzada y de los últimos casos que ha conocido la corte el palacio de justicia un gran caso contra Colombia o de Santa Bárbara un caso reciente en Centroamérica sigue conociendo casos lamentablemente la corte sobre desaparición forzada de personas 43 de 200 límites a la jurisdicción militar cuestiones de libertad de expresión de pena de muerte de debido proceso la gran mayoría de la jurisprudencia de estos 200 casos tiene que ver con materia penal y procesal penal porque ahí están los valores más preciados que están en juego de los individuos segunda competencia que tiene medidas provisionales la corte interamericana también dicta medidas en casos de extrema gravedad y urgencia que solamente puede solicitar la comisión interamericana o cuando ya hay un caso ante la corte el individuo se lo puede solicitar directamente a la corte solo cuando estalla el caso ante la corte el individuo puede accionar estas medidas provisionales directamente sino la llave la sigue teniendo la comisión interamericana se acuerdan el primer caso de condena al estado mexicano el caso castañeda el señor castañeda solicitó unas medidas cautelares así se llaman a la comisión que fueron otorgadas y le dijeron al estado mexicano inscribe al señor castañeda como candidato presidencial y le dice el estado mexicano no puedo porque mi legislación prohíbe las candidaturas independientes entonces solicitaron las medidas provisionales ante la corte interamericana la corte interamericana las negó ¿por qué? porque ya estaba el caso ante la corte interamericana entonces si lo hubiese resuelto las medidas provisionales se hubiera quedado sin materia el caso entonces ya luego dictó la sentencia pero bueno estas medidas provisionales esto es algo excepcional de derechos políticos pero la gran mayoría de las medidas provisionales donde han sido beneficiados más de 30 mil personas hasta el día de hoy han tenido que ver para la protección directa de la vida y de la integridad personal vida e integridad personal tercera competencia la corte interamericana también emite opiniones consultivas ya no es una actividad jurisdiccional como tal sino la convención americana permite que los estados parte o la propia comisión interamericana u otros órganos le puedan preguntar a la corte interamericana en abstracto cómo interpretar una norma cómo interpretar este corpus juris interamericana o algo muy importante que todavía no se activa si una norma nacional es conforme a la convención supongamos que el día de mañana el estado mexicano le preguntara sobre una ley nacional a la corte interamericana si es conforme a la convención eso es factible de hecho Costa Rica lo hizo sobre un proyecto de reforma constitucional hasta el día de hoy la corte ha emitido 21 opiniones consultivas de una enorme trascendencia México ha solicitado dos opiniones consultivas importantísimas unas en materia de migrantes que es la 16 y la 18 en materia de debido proceso para los condenados a muerte ahí se estableció el criterio que se viola el debido proceso conforme a un tratado internacional si no se da vista al consulado para que el consulado pueda tener la posibilidad de defender al ciudadano correspondiente de defensa de tal suerte que si no se hace se estaría violando los tratados internacionales y la última competencia bueno la última que la última la opinión consultiva 22 se va a dar a conocer en unos cuantos días que tiene una enorme relevancia que nos preguntó Panamá la interpretación del artículo 1.1 de la convención americana que dice para los efectos de esta convención persona es todo ser humano y la pregunta es en qué casos las personas jurídicas tienen acceso al sistema interamericano esto lo va a dar a conocer esta opinión consultiva próximamente la corte y la última competencia que tiene la corte interamericana es respecto a la supervisión de sus propias sentencias a diferencia de Europa donde hay un órgano político el Consejo de Ministros no es el Tribunal de Estrasburgo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien supervisa sus propios fallos allá existe un órgano político el Comité de Ministros quien supervisa si las sentencias se cumplen en el caso del sistema interamericano es la propia corte quien revisa si los estados están cumpliendo con sus propias sentencias entonces se emite resoluciones sobre cumplimiento donde dice si ya se pagó si falta modificar la norma si falta medidas de no repetición como porque las reparaciones esta es una gran diferencia con el sistema europeo que allá nada más es pagar una cantidad de dinero las reparaciones y esta es el gran digamos la gran aportación tal vez de la corte interamericana del derecho internacional de los derechos humanos es el concepto de reparación integral la restitutio in integrum no basta nada más con indemnizar económicamente sino reparar de manera integral a la víctima de tal suerte que de un parrafito la corte interamericana ha creado todo un amalgama todo un conjunto de reparaciones reparaciones incluso de no repetición donde ahí se crea la doctrina del control de convencionalidad no repetición o sea claro resuelve muy pocos casos el sistema no está diseñado a que lleguen todos los casos la corte interamericana por lo tanto ordena a los estados establecer políticas públicas ordena a los estados a ejercer control de convencionalidad para dejar de aplicar una norma como lo hizo en cuatro casos contra México para que se deje de aplicar el código de justicia militar que acaba de ser reformado en cumplimiento de la sentencia de la propia corte interamericana para que si militares cometen violaciones a derechos humanos sea la jurisdicción ordinaria civil y no la jurisdicción militar el competente para conocer de estas violaciones esas son las cuatro competencias que tiene brevemente los retos los cinco seis retos que a mi juicio tiene la corte interamericana primer reto es la universalidad del sistema ya lo dije solo 20 países de 35 están sujetos a la jurisdicción de la corte solo 500 millones 500 y pico millones de habitantes de los más de 800 millones que existen en las Américas evidentemente ahí estamos creando ciudadanos de primera y de segunda depende de la nacionalidad depende de donde se comete la violación si uno está dentro de los países latinoamericanos tiene un doble estándar de protección el nacional y el interamericano si está en otro país tendrá otro estándar en segundo lugar tiene que ver un poco con la propia corte interamericana y su funcionamiento los jueces de la corte interamericana no somos de dedicación exclusiva aquí estoy dando una conferencia porque soy investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM profesor en la facultad de derecho de la UNAM a eso me dedico y además cuatro meses al año estoy viajando para resolver los casos de la corte interamericana evidentemente esto no es correcto evidentemente debemos de avanzar a que los jueces sean de dedicación exclusiva y para ello se requiere de un acompañamiento fortalecimiento del tribunal para que sea permanente lo es porque funciona de manera permanente pero los jueces nos dedicamos también a otras cosas a diferencia de Europa donde los 47 jueces que lo integran viven en Estrasburgo y radican y tienen muy buenos sueldos para dedicarse de manera exclusiva la corte interamericana el 50% son donativos de países europeos evidentemente se requiere un mayor compromiso de los estados para que este tribunal que ha ganado pleno respeto a mi juicio dentro de la ciudadanía americana en términos amplios sea un tribunal de manera permanente no es que me quiera ir de la UNAM yo feliz tengo mis dos vocaciones la jurisdiccional y la académica pero creo que los justiciables se merecen un tribunal cuyos jueces sean de dedicación exclusiva y para ello se requiere un mayor compromiso de los estados para lograrlo no entiendo como la corte interamericana sea el tribunal internacional más pobre más rico tal vez en sentencias no lo sé pero más pobre en recursos la corte africana de derechos humanos con 10 años de existencia tiene el triple de presupuesto que la corte interamericana de derechos humanos tercer reto obviamente ya tiene que ver con los derechos que protege hasta el día de hoy se ha concentrado el gran caso de violaciones graves pero todas las violaciones son graves pero violaciones que tienen cierto impacto masacres ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas etcétera y ha habido solo un 18 19% donde se analizan ya cuestiones de otros derechos involucrados que no tienen que ver con la vida o la integridad personal que tiene que ver con la libertad de expresión que tiene que ver por ejemplo con derechos de las mujeres recientemente la fecundación in vitro un caso novedoso de derechos y en este sentido creo que parte del futuro es que sea justiciable los derechos económicos sociales y culturales y especialmente el derecho a la salud ¿qué pasa? que hay una disposición en el protocolo de San Salvador en la convención americana no hay derechos económicos sociales y culturales mencionados de manera expresa de tal suerte que la corte interamericana ha protegido estos derechos más de 20 casos pero montándolos en los derechos civiles y políticos por ejemplo el derecho a la salud ha sido protegido a través del derecho a la vida y la integridad personal en el caso de los niños de la calle contra Guatemala la corte interamericana en su jurisprudencia creó que no solamente hay que creó una nueva dimensión del derecho a la vida no solamente el derecho a la vida implica el respetar el derecho a la vida sino también el que los estados creen condiciones necesarias para tener una vida digna vida digna el concepto de vida digna se introdujo como un elemento sustantivo en la jurisprudencia de la corte y por lo tanto el proyecto de vida y esto es muy importante para las reparaciones que dicta la corte interamericana recientemente tuvimos un caso de una niña es el caso González Lui contra Ecuador resuelto a finales del año pasado de una niña que a los cinco años fue infectada de VIH por un banco de sangre a los tres años infectada y a los cinco años expulsada de la escuela precisamente por tener o ser portadora de VIH bajo el argumento de resoluciones del estado diciendo debe de prevalecer el derecho a la salud de los demás sobre su derecho a la educación la corte interamericana fíjense era una niña mujer niña con VIH y en estado de pobreza la corte interamericana por primera vez establece que hubo una discriminación utilizando un concepto sociológico que es la interseccionalidad esto es cuando ciertas situaciones se dan aumenta la vulnerabilidad mujer niña en estado de pobreza y portadora de VIH por lo tanto declaró la violación precisamente por discriminación y por primera vez declara violado un derecho previsto en el protocolo de San Salvador el derecho a la educación por primera vez declara violado un precepto de el protocolo adicional de los derechos económicos sociales y culturales pero el artículo 19.6 de ese protocolo establece que sólo pueden ser justiciables el derecho a la educación y ciertos derechos sindicales todos los demás derechos ahí previstos no son justiciables ante el sistema interamericano por eso desde que emití mi primera sentencia de la corte interamericana como juez titular emití mi primer voto que fue un caso el caso Suárez Peralta donde yo doy otra interpretación y digo el protocolo de San Salvador no puede limitar los alcances de la convención americana y la convención americana en el artículo 26 habla de derechos económicos sociales y culturales que se deriven de la carta de la OEA de la carta de los estados americanos donde ahí si hay ciertas normas que hablan por ejemplo sobre el derecho a la salud ergo la convención americana es la que le da competencia a la corte interamericana a mi juicio para emitir para pronunciarse sobre el derecho a la salud y sobre otros derechos económicos sociales y culturales y no montarlos en otros derechos porque se desvirtúan los derechos el derecho a la salud no puede ser visto en toda su dimensión si lo vemos a través de la integridad personal estamos por resolver un caso sobre el derecho a la salud de los privados de la libertad con discapacidad una señora privada de la libertad por muchos años que tenía diabetes estamos celebrando el día internacional de la salud el día mundial de la salud y este año sobre diabetes que bueno dicen dicen los representantes de la víctima que no fue atendida debidamente por lo tanto perdió las piernas y estuvo en silla de ruedas trasladándose fuera y al final murió de un accidente y ese es el caso que hoy va a resolver que en estos que estamos resolviendo en la corte interamericana involucra directamente el derecho a la salud de los privados de la libertad con discapacidad entonces ese es el caso de los casos que está resolviendo hoy la corte interamericana el asesoramiento entonces es un desafío convertir a la corte en un tribunal permanente la universalidad que todos los estados suscriban la convención y reconozcan la jurisdicción de la corte evidentemente el futuro es que la corte se vaya pronunciando de estos nuevos derechos nuevas realidades entendiendo a la interpretación como una interpretación evolutiva acompañada a los tiempos y no quedarnos en cómo lo interpretaron en 1969 y esto nos lleva al último desafío que creo que es uno de los más importantes el diálogo con todas las autoridades y todos los operadores jurídicos nacionales hoy la corte interamericana está dialogando precisamente para ir creando junto con los estados estándares internacionales de mínimos como una especie de yus constitucionale un derecho común en materia de derechos humanos de efectividad de los mismos no basta tenerlos en la constitución y en los tratados internacionales si estos no son efectivos este diálogo tiene que ser partido en materia de derechos humanos pensando en la efectividad si no se convierte en un diálogo de sordos la actividad implica que semos plenamente de todos nuestros derechos porque al final detrás del acaso que resuelve la corte interamericana no está la jurisprudencia que emite el criterio sino está el nombre de personas personas que han sufrido de una manera palpable las violaciones de sus derechos la corte interamericana ha nacido para eso para ámbito internacional proteger los derechos humanos de manera efectiva establecer si hay responsabilidad internacional del estado y establecerlo consecuentemente la reparación para dar efectividad a estos derechos obviamente lo hace de manera subsidiaria y complementaria no pretende sustituir porque la primaria obligación de proteger derechos está y sigue estando en los estados muchísimas gracias gracias no se es se está en el supuesto caso de que de que de que hubiera venido a escuchar la conferencia alguien que no supiera lo más mínimo del sistema interamericano de derechos humanos después de esta magnífica exposición del doctor Ferrer McGregor ya sabe lo esencial lo sustancial de este sistema además de ser un muy destacado juez de la corte interamericana un muy destacado académico un muy destacado jurista autor de una obra muy importante nos hemos dado cuenta de que el doctor Ferrer McGregor es un magnífico expositor la la claridad de de la exposición la consistencia de los argumentos nos hacen ver aún excelente catedrático como como en las conferencias pasadas el el interés de ustedes en la exposición se se revela entre otras cosas por la enorme cantidad de preguntas cuando cuando invité al doctor Ferrer McGregor le dije que lo distraeríamos una hora de sus ocupaciones que son muy importantes y que y que implican una una gente muy apretada y hay una cantidad enorme de preguntas entonces el doctor Ferrer McGregor responderá aquellas que él tenga bien responder de de esta cantidad que si que se intentara responder así fuera en su en su realidad así fuera esquemáticamente lo tendríamos aquí durante todo el día lo cual sería un placer para nosotros pero una clarísima violación a sus derechos bueno la verdad no he leído nada acaban de llegar así que vamos a hacer pues lo más democrático posible aleatoriamente vamos a a ver esta primera dice ¿cuáles son? pregunta Guadalupe Arroy ¿sí? ¿dónde anda? aquí muy bien ¿cuáles son las instituciones nacionales para demandar que los derechos son violados? al dar solo recomendaciones no se quedan muchas acciones impunes bueno en todos los sistemas nacionales incluyendo México tiene tenemos garantías a los derechos de dos tipos garantías jurisdiccionales y garantías no jurisdiccionales las garantías no jurisdiccionales especialmente está a través de un sistema de protección no jurisdiccional a través de las comisiones la nacional y las de los estados de derechos humanos hubo una reforma ustedes saben Jorge Carpizo que recordamos con mucho cariño que acaba de 30 de marzo pasado se cumplieron cuatro años de su sensible pérdida él fue el primer ombudsman nacional en 1990 pero en 1992 se constitucionalizó se reformó el artículo 102 para que obligatoriamente todas las entidades federativas tengan un sistema no jurisdiccional de derechos humanos y se crearon comisiones aquí Luis de la Barreda también formó parte de ellas las comisiones estatales y la nacional que en su conjunto formó una protección no jurisdiccional evidentemente emiten recomendaciones que que tienen cierto grado de vinculatoriedad pero que adquieren total vinculatoriedad cuando el estado reconoce la violación entonces ojo pueden ser estas recomendaciones vinculantes pero aunque no fueran vinculantes digamos aunque no fueran reconocidas por el estado la violación tienen también cierto grado de vinculatoriedad un poco como la comisión interamericana que también emite recomendaciones pero lo 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 vinculante que ahí si no se pueden escapar es las sentencias de la corte aunque también las recomendaciones de la comisión tienen cierto grado de vinculatoriedad en segundo lugar ya vienen las garantías jurisdiccionales plenas y ahí tenemos nuestra flamante garantía jurisdiccional plena de protección de derechos que es nuestro juicio de amparo nuestro juicio de amparo ya tenemos una nueva ley y evidentemente se ha fortalecido a través de esta nueva ley y a través de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo fíjense en una sola semana un lunes y un viernes el 6 y el 10 de junio yo digo que esta semana es histórica en el constitucionalismo mexicano y en el nuevo paradigma donde se reforman los derechos para que ahora sean los derechos de fuente internacional sean parte de la constitución y se reforma el mecanismo jurisdiccional por antonomasia para proteger estos derechos que se llama juicio de amparo el juicio de amparo es de verdad es y deber ha sido es y tendrá que ser el mecanismo jurisdiccional por antonomasia para proteger derechos y es nuestra nuestro gran orgullo porque se ha expandido en todo el mundo el juicio de amparo que nace en México como todos sabemos entonces hay que verlo en su conjunto no es que uno sea más importante que otro yo siempre lo veo como un sistema integral de garantías no jurisdiccionales y jurisdiccionales para protección de los derechos y estas garantías deben de extenderse ahora al sistema interamericano como parte del sistema nacional las recomendaciones de la comisión y las sentencias de la corte ergo se convierten en parte de este sistema integral de protección jurisdiccional y no jurisdiccional pero al final protección que es lo importante de derechos humanos vamos a ver ahora tomo una por en medio a ver aquí vienen dos en una fíjense la corte interamericana puede ordenar modificaciones a la constitución si desde el punto de vista de derecho internacional la constitución es un un acto nacional obviamente la constitución es la ley suprema pero desde el punto de vista internacional es un acto como tal de tal suerte que la corte interamericana ha ordenado algunos estados a modificar sus constituciones cuando son contrarias o cualquier norma cuando es contraria a la convención ha habido casos de las leyes de amnistía o de amnistía que ha habido en Chile en Perú en Uruguay recientemente en Uruguay donde dan amnistía para que en determinado periodo no sean juzgados por ejemplo militares por violaciones gravísimas a derechos humanos hay que pensar en todos los desaparecidos en Argentina en Uruguay que era una práctica sistemática de desaparecerlos y no encontrar el cuerpo los aventaban en Mar del Plata tenían técnicas sistemáticas para desaparecer personas o incluso el delito de desaparición forzada ya es un delito e incluso está en el artículo 15 de la nueva ley de amparo ya es una figura consagrada como tal y la corte ha ordenado por ejemplo que todas las leyes de amnistía autoamnistía carecen de efectos jurídicos a vinitio carecen de efectos jurídicos a vinitio de manera reciente en 2011 hubo una ley de amnistía aunque se llamaba de otra manera en Uruguay y esta ley de amnistía tenía un doble reforzamiento democrático o sea la población votó para que hubiera una ley de amnistía y que resolvió la corte interamericana la democracia tiene límites y estos límites se llaman derechos humanos o sea a pesar de que hubiese mayoría y un referéndum en que se aprobara esta ley dijo la corte siguiendo su jurisprudencia carece de efectos jurídicos y por lo tanto quien viole de manera grave derechos humanos debe ser investigado y eventualmente procesado y sancionado esto ergo también aplica para la constitución y de hecho en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile le ordenó al Estado chileno a modificar su constitución lo ha hecho también con Trinidad y Tobago recientemente con República Dominicana no lo dijo de manera expresa con la nueva constitución de República Dominicana de 2010 es una nueva constitución donde se establecía o donde se establece que los dominicanos nacidos en territorio dominicano ciertas restricciones que pasan o sea ciertas restricciones para adquirir la nacionalidad derivada de la situación migratoria de sus padres la corte interamericana establece que carece de efectos cualquier norma sea cual sea su jerarquía que tenga esta disposición donde trasladan digamos una irregularidad de los padres a los hijos nacidos en un territorio el caso en concreto imagínense era una pues ya una joven de veintitantos años que había nacido en República Dominicana que sus padres llevaban muchos 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 años viviendo en República Dominicana haitianos de manera irregular y que el Tribunal Constitucional de República Dominicana le negó el amparo ¿por qué? porque sus padres eran la nacionalidad le negó la nacionalidad porque sus padres eran haitianos o sea trasladaron la situación de los padres a su situación entonces sí la corte interamericana a través de estos 37 años en algunas ocasiones ha establecido que incluso cualquier norma cualquier acto en general incluidas constituciones puede eventualmente ser contraria a la convención americana obviamente tiene que ser prudente la corte interamericana porque lo que dice para un estado afecta a todos los demás estados en cuestión de interpretación como cosa interpretada segundo ¿hay alguna forma de llegar directamente a la corte sin pasar por el sistema interamericano? bueno la corte es parte del sistema interamericano ¿no? y la manera de llegar a la corte es vía comisión interamericana de derechos humanos no hay acceso directo algunos me han preguntado ¿podemos crear el acceso directo? en este momento si hay acceso directo hay más de 7 mil quejas ante la comisión si llegaran 7 mil quejas ante la corte interamericana primero tendríamos que ser jueces permanentes radicar en San José de Costa Rica y tener personal porque no tenemos a nadie que nos ayude en la labor de tal suerte que sí podría darse ese paso pero eventualmente hay que fortalecer a la corte pero yo creo que la comisión interamericana a lo largo de sus más de 50 años ha respondido muy bien y yo creo que la comisión interamericana que tiene 80% de sus facultades no son jurisdiccionales solamente un 20% puede hacer visitas sin loco informes de país informes temáticos ha sido históricamente muy importante a mí no me gusta la idea de desaparecer a la comisión interamericana yo creo que hay un sistema interamericano integrado por comisión y corte pero lo que hay que hacer es fortalecer a estos dos órganos en serio fortalecer a la comisión y a la corte y eventualmente por qué no que la comisión nos envíe más casos cuando ya tengamos la suficiente infraestructura para ello otra por tres cuartos vamos a ver qué requisitos debe tener un defensor que actúa en un juicio que se lleva a cabo ante la corte interamericana existe un caso sí ha habido más de ocho casos donde víctimas han llegado a la corte interamericana sin defensor normalmente son las ONGs que se dedican a la defensa de los derechos humanos quien representan a las víctimas ante la corte pero hemos tenido desde 2010 ya más de ocho casos que llega la víctima sin incluso hemos tenido casos recientes donde ha llegado la víctima pero con un con un con un abogado de un despacho pro bono en Chile lo tuvimos o sea despachos que pro bono ya están actuando como defensores ante la corte interamericana pero eso se ha dado muy poco o hemos tenido un caso donde un ombudsman no un ombudsman ha sido el defensor de una víctima pero si llega sin ninguna defensa la corte interamericana con su nuevo reglamento que hay una figura que se llama defensor público interamericano le designa un defensor y es un defensor jurídico con conocimiento del sistema y con práctica porque está actuando en los estados como defensor público de tal suerte que cuál es el requisito que se requiere ser defensor público en activo y estar digamos asociado a esta hay una asociación interamericana de defensores públicos y eventualmente la corte interamericana puede designar a cualquiera de ellos para que lo represente a una víctima obviamente la corte es muy cuidadosa en seleccionar defensores públicos que conozcan el sistema y que garanticen una adecuada defensa los ocho casos que hemos tenido han sido muy buenos magníficos y creo que puede ser un buen derrotero que los defensores públicos no solamente comparezcan ante la corte sino porque no puedan llevar casos al sistema interamericano esto es algo es una nueva vertiente que habría que reflexionar un defensor público en una entidad federativa o nivel federal pueda incluso llevar un caso ante el sistema interamericano en defensa de algún de alguna violación a la convención americana hace unos días se publicó en el diario oficial de la federación una nueva defensoría pública en materia electoral indígena que va a tener que va a pertenecer al tribunal electoral del poder judicial de la federación defensores públicos en materia electoral indígena entonces hay todo un sistema de defensa pública que yo creo que alimenta y esto se traslada obviamente al sistema interamericano como parte de nuestro sistema jurídico una por al final vamos a ver de qué manera se cuantifica la reparación integral y cómo se cumple bueno aquí hay dos preguntas la corte interamericana no es una corte penal internacional no establece inocentes culpables lo único que establece es si hubo una responsabilidad internacional del estado por violar la convención americana si existe una responsabilidad internacional del estado consecuentemente debe haber una reparación esta reparación debe de ser en primer lugar restitutiva al momento en que se cometieron la violación de los derechos debe haber una cuantificación si económica la corte interamericana a lo largo de su historia ha ido estableciendo reparaciones económicas que normalmente es lo que cumplen los estados es lo más fácil de cumplir pagar una cantidad de dinero que la corte según la gravedad del caso se ha ido estableciendo un parámetro si se trata de una violación masiva de ejecuciones una masacre o si se trata el año pasado tuvimos un caso donde formule un voto donde por primera vez la corte no estableció una reparación económica en el caso Chavín de Huántar que es un caso importantísimo en la historia de Perú que fue la toma de la embajada japonesa en la época de Fujimori donde en 14 minutos estuvieron más de dos meses eran 600 rehenes se quedaron 72 rehenes pero en 14 minutos rescataron a todos los rehenes matando a todos los terroristas los 14 terroristas pero que sucedió que familiares de tres terroristas llevaron el caso al sistema interamericano y la corte declaró la violación la responsabilidad internacional porque se comprobó que por lo menos en un caso una vez que estaba fuera de combate posteriormente porque se había ido con los rehenes lo regresaron y le dieron un tiro de gracia o sea fue una ejecución extrajudicial la corte interamericana consideró que en este caso la reparación psicológica era lo prudente y no una reparación económica yo consideré que no que siempre que hay una reparación siempre que hay una violación irreparable en este caso era una reparación irreparable a los familiares de la víctima murió ¿cómo se va a reparar? debe haber siempre una reparación económica obviamente ahí se tendría que ver la cantidad a la luz de las circunstancias del caso en este caso pues eran terroristas que entraron y violaron normas de derecho internacional tomando rehenes que pusieron en peligro a rehenes pero no dejar de pagar una reparación económica en la gran mayoría de los casos sí, reparación económica que es lo más fácil de cumplir y ahora voy a la segunda parte ¿cómo se cumplen? bueno, la corte no solamente se establece reparación económica sino también medidas de satisfacción medidas de no repetición que esas son las más difíciles de cumplir porque lo que pretende la corte es que no se vuelva a cometer la violación para que no se vuelva a cometer la violación se mete con normatividad interna para que se deje de aplicar o se mete con políticas públicas para que se activen determinadas políticas públicas ¿qué hace la corte interamericana? emite resoluciones de cumplimiento de sentencias para evaluar el estado de cumplimiento de sus propias sentencias y recientemente lo que hace es celebrar audiencias públicas audiencias públicas de supervisión de cumplimiento por ejemplo el año pasado tuvimos es un caso importante de fecundación in vitro contra Costa Rica que hasta pues no había una la corte Costa Rica prohibió a través de un decreto en la hora de los 90 la fecundación in vitro hubo pues 18 parejas que fueron infértiles que fueron al sistema interamericano y al final la corte interamericana con a Costa Rica para establecer la fecundación in vitro bueno y que sucedió que después de tres años no se había efectuado ninguna ley ningún cambio normativo que permitiera la fecundación in vitro a pesar de haber proyectos legislativos hubo una audiencia pública o sea el estado las víctimas para escuchar cuáles eran los inconvenientes para que se permitiera la fecundación in vitro y que hizo el estado el ejecutivo ese día informó que estaba entregando y nos entregaron en propia mano un decreto para habilitar la fecundación in vitro ese decreto entró en vigor al día siguiente de esta audiencia y a los 10 días se presentó una acción de inconstitucionalidad en la sala constitucional y la sala constitucional decretó la inconstitucionalidad de este decreto en febrero de este año la corte interamericana en supervisión de sentencia dijo ya está cumplida la sentencia con ese decreto y por lo tanto no es válida la sentencia de la sala constitucional que decreta la invalidez de este decreto fuerte actualmente entonces está vigente el decreto del ejecutivo y bueno inmediatamente la sala constitucional anunció que iba a cumplir con la sentencia de la corte interamericana por ser el máximo intérprete de la convención el debate en Costa Rica ahora ya no es si hay o no fecundación in vitro sino como en poco tiempo todas las instituciones de salud públicas y privadas tienen que activar esta fecundación in vitro o sea a través de la supervisión de cumplimiento de sentencia a través del análisis de una reparación hay controversia que la corte en sus resoluciones puede haber pronunciamiento porque el cumplimiento de sus sentencias como cualquier otro tribunal son obligatorias y el artículo 68.1 de la convención americana sobre derechos humanos establece que todo estado parte se compromete a acatar las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos una última pregunta que la va a escoger aquí nuestro queridísimo amigo el doctor Luis de la Barrera sin ver sin ver ese requiere para que Estados Unidos avale o abrogue no sé ha de ser quite la pena de muerte ¿no? requiere para que Estados Unidos abola dice abola deje de estar vigente la pena de muerte en Estados Unidos bueno primera anotación el artículo cuarto de la convención americana no provee la pena de muerte ojo la restringe mucho hay que pensar que en 1969 cuando se suscribe la convención americana la mayoría de los países tenía la pena de muerte a nivel constitucional incluido México o sea para que pudiese firmarse este pacto internacional tendría que permitirse porque estaba en las constituciones nacionales entonces esa es la razón por la cual porque es una contradicción como la convención americana permite la pena de muerte bueno la razón es que para que hubiese un mínimo digamos de consenso en 1969 para que 25 estados la hayan suscrito se requería bueno eso un mínimo consenso en segundo lugar estados unidos junto con otros países sobre todo caribeños afortunadamente en México ya se quitó de la constitución a mi me impresionaba como algún partido político algún nombre decían pena de muerte a no sé cuantos cuando ya estaba abolida la pena de muerte y la propia convención americana establece que una vez que ya no está vigente la pena de muerte el estado no puede volverla a implantar hay restricciones muy fuertes de la propia convención americana y ha habido cinco o seis casos de la corte interamericana sobre pena de muerte que han construido jurisprudencialmente una mayores restricciones de tal suerte que solamente se puede aplicar la pena de muerte en aquellos estados que lo tengan con un debido proceso muy fuerte entonces ha ido restriendo jurisprudencialmente aún más la pena de muerte otra acotación es que en Estados Unidos ya hay más de tres estados que han abolido la pena de muerte y a nivel mundial hay más de cien estados que totalmente porque algunos lo han hecho parcialmente solo lo han dejado para ciertos supuestos el año pasado tuvimos en la corte interamericana un evento internacional hacia la abolición de la pena de muerte a nivel mundial con la ONU y con muchas instancias que ese sería el objetivo que todos los estados todos absolutamente el segundo protocolo facultativo de la convención americana sobre derechos es para abolir la pena de muerte o sea no se puso en la convención pero hay un protocolo adicional facultativo para que quiera que lo firme para abolir la pena de muerte o sea se invita a los estados ahora que suscriban para que ya no claro Estados Unidos ni siquiera bueno suscribió la convención americana eso es algo que casi nadie sabe pero no la ha ratificado el senado ojalá evidentemente que si suscribe la convención americana algún día esperemos que suceda evidentemente también suscribe el protocolo adicional de abolir la pena de muerte estamos confiados hay que ver con optimismo aunque a veces el optimismo es eso pero hay que verlo con cierta dirección correcta que todos los estados deben de ir hacia esa dirección incluso Estados Unidos ha habido sentencias de condena de la Corte Internacional de Justicia donde ha habido violaciones en el caso Medellín y otros 50 casos mexicanos donde se ha dicho que viola el debido proceso a los mexicanos condenados a muerte porque no se ha dado precisamente esa posibilidad de que los consulados defiendan los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y desafortunadamente ha habido ya más de cuatro casos donde los han ejecutado sin ni siquiera tomar en cuenta una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en ese aspecto yo creo que el futuro es obviamente abolir la pena de muerte a través en el sistema interamericano a nivel constitucional para que ya no una vez que se abuelve la pena de muerte ya no puede ser así dice la convención americana pero los estados que lo tienen todavía que suscriban la convención y también el protocolo adicional por lo menos esa es mi apuesta ojalá que así suceda me llevo las preguntas por si hay por si las puedo responder por medio querido Eduardo ha sido una plática magnífica tenemos nos ha quedado muy claro la importancia de la labor de la Corte Interamericana la importancia de la labor que tú realizas tu gran calidad como expositor y te agradecemos mucho esta esta muestra de amistad y generosidad con el con el programa mil gracias al contrario no 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 Mira, me llevo las cuentas, por si pusieron mail, por ahí se las recortan. No se los recortan yo. En el Instituto de Investigación Fédica, se dice, y en la Corte Interamericana, ahí están mis mail también. ¿La Corte? Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. 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 El correo está en el Instituto de Administración Público. Ya me tengo que ir. Perdón. Gracias. 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 Con permiso. Gracias. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Vamos a cerrar el ciclo de conferencia de los derechos humanos hoy utilizando el lugar común que en este caso es completamente cierto. con broche de oro con un tema que a pesar de su importancia ha recibido relativamente poca atención. Se habla mucho de la desaparición forzada pero muy poco de otros temas que también tienen que ver con un fenómeno de violencia y de condiciones sociales difíciles. Gracias. Y este tema al que me refiero que es el de los desplazados ha sido estudiado a profundidad por la doctora Laura Rubio Díaz Leal que es licenciada en relaciones internacionales, tiene un doctorado en historia, migración forzada, es académica del ITAM, consultora del centro de monitoreo de desplazamiento interno del consejo noruego para refugiados, y de organismos de la sociedad civil de derechos humanos tanto en México como en Estados Unidos. Es un honor para el programa universitario de derechos humanos de la UNAM tener a la doctora Rubio Díaz Leal este mediodía con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Luis de la Barreda el haberme hecho esta invitación y es un verdadero honor para mí estar con ustedes. Gracias. Y antes de empezar, bueno, traía una presentación pero en lo que logramos que funcione, voy arrancando con algunas reflexiones. Gracias. Me parece que hay, sobre todo la situación actual que estamos viviendo en el mundo con los refugiados sirios, la crisis y la indignación que ha causado diferentes imágenes que se han visto en la prensa de niños muertos en playas en Turquía o en Grecia. nos habla de una situación de una volatilidad y de una fragilidad muy, muy importante. Lo que es más grave para mí no es la atención que se le ha dado a los 4 o 5 millones de personas sirias que han salido de Siria y que actualmente se encuentran en Turquía, en Grecia y en otros países europeos buscando protección internacional. Para mí lo más grave está en los 7 millones de sirios que se quedaron en Siria o que están en Siria, que han sido obligadas a huir de sus lugares tradicionales de residencia y que no hay ningún mecanismo de protección local para estas personas. De la misma manera, nos espanta hablar de la serie de menores no acompañados, de Trocánica, particularmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que en su cruce por México para llegar a Estados Unidos pasan por peligros tremendos. Tampoco hablamos de los niños que se quedan al interior de El Salvador, al interior de Honduras y al interior de Guatemala. Esto nos habla en general de que hay una conciencia común con respecto a los peligros que viven las personas que son obligadas a huir de sus comunidades de origen y que a partir de la Segunda Guerra Mundial, esta ciencia hizo que se desarrollara todo un régimen internacional de protección para las personas en esa condición, pero que cruzan fronteras nacionales. Sin embargo, tenemos este tema de soberanía y de no intervención que ha regido las relaciones internacionales por varios siglos, que limita de alguna manera la posibilidad de los países de intervenir en crisis nacionales cuando los gobiernos son incapaces o no desean proteger a su propia sociedad. Entonces, esos principios de soberanía y de no intervención limitan entonces el margen que tenemos como sociedad civil y las organizaciones internacionales para hacer algo al respecto. Para que estemos todos en el mismo canal, me gustaría ya empezar propiamente mi reflexión sobre México y lo que pasa en México con la definición de desplazamiento interno. Cuando termina la Guerra Fría, se ve de alguna manera una explosión muy seria de conflictos nacionales. O sea, durante la Guerra Fría vimos conflictos entre países, pero al finalizar la Guerra Fría vemos un incremento muy serio de conflictos internos que estaban desplazando a millones de personas del interior de sus países. Entonces, se crea de alguna manera un grupo de personas que se abocan a estudiar el fenómeno de desplazamiento interno para tratar de definirlo y de crear algún tipo de estándar internacional para proteger los derechos de estas personas. Y entonces, se crean los principios rectores en 1998 y dentro de este instrumento internacional que no es vinculante, o sea, no obliga a las partes en ningún sentido, sino que es una especie como de guía para los estados que tienen problemas de desplazamiento interno para que estos principios se integren a sus legislaciones locales y entonces tengan un marco con un estándar internacional muy definido que los ayude a proteger a los desplazados en su país. Entonces, un desplazado es aquella persona que es obligada a huir de su lugar tradicional de residencia en particular, y aquí enfatizo en particular porque quiere decir que estas causas que voy a decir no son exhaustivas, o sea, son algunas de diferentes tipos de violencia y las tres que menciona la definición son violación de derechos humanos, conflicto armado y violencia generalizada. Por otro lado, reconoce la definición también que hay otros elementos, otras causas que pueden generar desplazamiento y en particular menciona problemas medioambientales. Y aquí menciona tanto las personas que huyen de desastres naturales, desastres súbitos como un terremoto, un ciclón, un tsunami, etcétera, o bien desplazamientos que ocurren como resultado de actividad humana a lo largo de un tiempo prolongado. En otras palabras, estamos hablando, para los que creen en el cambio climático y en el discurso del cambio climático, el deterioro ambiental que ha generado un calentamiento global y que por tanto ha generado también cambios impredecibles en el clima y que generan cambios a forma en como las personas pueden tener acceso a ciertos recursos naturales. Y todavía podemos hablar de una tercera causa de desplazamiento interno que es, y para mí es una también de las más graves, que nos sabe la posibilidad de desplazar a personas en contra de desplazar bajo la justificación del desarrollo. Esto quiere decir cuando un país empieza a llevar a cabo proyectos de desarrollo a gran escala, por ejemplo, para construir una presa hidroeléctrica, bajo la justificación de que van a beneficiar a muchas personas, entonces mueven de su lugar involuntariamente a un montón de personas. Entonces, tenemos tres causales centrales, violencia, desarrollo económico y medio ambiente que producen desplazamiento. Entonces, me están diciendo que ya está un video que les traje con algunos testimonios para calentar motores y ya luego regreso a mi presentación. ¿No? ¿No? No. No. Gracias. 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 ¿Nunca, ya no sabíamos nada de ellos? Toda nuestra generación, toda nuestra familia completa... tuvimos que salir de nuestro estado... por amenazas... por la inseguridad que prevalecía en nuestras entidades. Pues una noche tomé a mi hija... la poca ropa que pude , una maletita de ropa y a dios le dije a mis suegros, a nadie. Solo me subía el camión y así, así me vine para acá. Cuando empezó, pues de que una familia entera, pues dijimos quién sigue. Y fue de la manera que salimos como estábamos, con lo que traíamos puesto, porque las camionetas eran pocas para la gente que quería salir, para las familias enteras. Porque aparte, el mismo agente municipal de ahí del pueblo fue a la casa y me dijo, dejara las cosas así, que no hiciera nada, que si no, me tuviera las consecuencias. Fuimos, hicimos una denuncia en la capital de nuestro estado, que es Chihuahua, y ahí fue donde fue dispararse todo en contra de nuestra familia. A raíz de esas dos denuncias con reserva de identidad, que nunca tuvieron reserva de identidad, donde hay autoridades como el gobernador, como el senador y una bola de personas que están ahí involucradas con la delincuencia organizada. Se empieza a afectar a nuestra familia con bloqueos, con incendios, con asesinatos. Hemos hecho pues diligencias y peticiones al gobierno que los ignora prácticamente, nos han ignorado, se niega a reconocer el problema de desplazamiento. El gobierno nos ha prometido que nos va a arreglar problemas y va a... Bueno, vamos a arreglar nuestro pueblo. Así nos fue prometido, pero hasta ahorita no ha hecho nada. Es que quisiera... Yo tengo mucho coraje, mucho enojo contra las autoridades, porque toda la vida vivimos respetando las leyes, pagando nuestros impuestos, produciendo y tratando de sacar a nuestra familia adelante. Y para que nos pague con esto el mismo gobierno al que apoyamos nuestros votos, que creímos en ellos. Pues triste por no tener a mi papá conmigo, ¿no? Porque sí lo extraño, también a mis manos. Ha habido muchos muertos, ha habido... Han violado a las mujeres, han robado, han hecho todo lo que ellos... Lo que ellos querían hacer. Y nosotros no podíamos hacer nada. A la fecha son como 40 comunidades las que están solas completamente, saqueadas, familias... Pues yo tengo un promedio de 600, pero a lo mejor son más. Nada más de los que nos conocemos. Yo quisiera que se escuchara la voz de esta madre con mucho dolor, que lo único que quiero es encontrar a mis hijos. Si ellos ya gozan de la gloria de Dios, pues solo le pido a Dios que me dejen contrarles. Pero si están vivos, que Dios les dé la fortaleza para volverlos a abrazar, escuchar su voz, que me digan, mamá, ya llegué. Me tengo hambre como todos los días, decía. El fenómeno de desplazamiento interno en México ha sido uno que... ha estado presente prácticamente desde la década de 1970. Y los diferentes tipos de violencia que han prevalecido, que han generado desplazamiento han sido intolerancia religiosa y la intolerancia religiosa, que a día de hoy sigue desplazando a indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo y en Nayarit. El año pasado tuvimos por lo menos registro de tres eventos en donde minorías de evangélicos fueron desplazados por las comunidades de mayorías de católicos en dos o tres pueblos en el estado de Chiapas. Entonces, la intolerancia religiosa sigue siendo una causa importante de violencia y de desplazamiento interno en el país. Por otro lado, tenemos conflictos comunales y a partir de 1994 tenemos que el conflicto en Chiapas también fue una fuente significativa de desplazamiento sin precedentes en el país. Se cree que entre 25.000 y 30.000 personas tuvieron que huir de sus comunidades como resultado del conflicto zapatista. Y cuando nosotros contabilizamos el desplazamiento interno en México, seguimos contando el desplazamiento en Chiapas debido a que no ha habido respuestas integrales por parte del gobierno y por tanto existe todavía este número de personas que sigue desplazada y sin regresar a sus comunidades ni hacer su vida de una manera digna en las vías de destino. Por otro lado, tenemos que a partir del 2006 y en particular cuando empiezan los operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico, tenemos un nuevo ciclo de violencia que empieza a desplazar a personas en diferentes partes del país. Cuando nosotros de manera sistemática empezamos a contabilizar el fenómeno en el 2011, detectamos que eran alrededor de 12 estados los que habían generado flujos de desplazamiento. Sin embargo, hoy en día podríamos decir con cierta seguridad que por lo menos son 16 estados de la República Mexicana que expulsan a personas por la violencia. Por otro lado, el que sean 16 estados no lo hace un problema local, para mí es un problema nacional. ¿Y por qué? Porque el desplazamiento no lo afecta a las personas o a los estados expulsores, a las comunidades o municipios expulsores, a través de la ruptura del medio social, la ruptura del mercado laboral, la ruptura de redes sociales, etcétera, sino que rompe de alguna manera toda la estructura que le da vida a una comunidad. Y el desplazamiento además afecta a las comunidades receptoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega una familia igual ya es imperceptible para un pueblo, pero si llegan 30 familias a un municipio pequeño, esas 30 familias ponen presión sobre los recursos limitados existentes en una comunidad. Entonces, si bien es cierto que en nuestro país la mayor parte del desplazamiento se da interestaturalmente, es decir que una familia normalmente busca un municipio lo más cercano posible a su municipio, pero sea más seguro. De tal forma, con la esperanza de que cuando las condiciones de desplazamiento estén mejor, entonces ellos puedan regresar rápida y ordenadamente. Sin embargo, vemos que hay también desplazamiento entre los estados. Esto ya nos habla de una afectación mucho más allá de los 16 estados. Entonces, yo sí no me canso de enfatizar este hecho, el que el desplazamiento interno no es un fenómeno local, sino es un fenómeno nacional y por tanto debería de ser de interés de las autoridades federales de hacer algo al respecto. Otro tema que me parece fundamental, bueno, cuando nosotros hablamos a nivel, si es un lema nacional, ¿cuántos desplazados tenemos a nivel nacional? Con este diagnóstico que nosotros hemos hecho, hemos constatado con relativa seguridad, podemos decir que al menos 287 mil personas han sido desplazadas de sus comunidades de origen. Ahora, entre las estadísticas y de las cifras siempre es uno que, por un lado, a prensa le encanta, porque yo entiendo que es mediante números o una cifra que nosotros le damos una magnitud a un fenómeno social y de acuerdo a esta magnitud elaboramos algún tipo de respuesta o una, por lo menos, buscamos una forma de relacionarnos con ese fenómeno. Entonces, entiendo lo atractivo o la necesidad de tener cifras. Cuando en Colombia se desata la guerra civil con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, empieza un fenómeno de desplazamiento masivo que crea millones de desplazados. En ese entonces, bueno, ya cuando el conflicto llevaba varios años en curso, se creó una ONG conocida como CODES, que es una consultoría de derechos humanos y desplazamiento interno de Colombia y ellos fueron los primeros en diagnosticar el fenómeno en Colombia y empezaron a hablar de millones de desplazados. El gobierno colombiano, obviamente, la primera reacción fue de descalificación, como no sé si conocido, pero me parece que la respuesta más importante a estas cifras no era de alguna manera el que, bueno, de entrada sí era visibilizar una problemática que se estaba dando y para la cual el Estado colombiano, el gobierno colombiano no había generado alguna estrategia para atender, sino el hecho de que ya se hablaba de números y se hablaba de personas con un apellido, ya empezaba a convertirse en un tema en el psique nacional. Entonces, la gran relevancia de estas cifras fue que el gobierno colombiano, como empezó a descalificarlas, empezó a ser obligado a crear sus propias cifras, ya sea para descalificar realmente o para poder hablar de su propia verdad con respecto a la magnitud del desplazamiento interno. Y, paradójicamente, las cifras entre CODES y el gobierno colombiano no fueron tan disímiles como uno hubiera pensado, lo que quiere decir que a todas luces el fenómeno de desplazamiento estaba afectando a más del 12% de la población colombiana, lo cual es un número estratosférico. Hoy en día son casi 7 millones de personas desplazadas de Colombia. Entonces, yo sé que comparativamente esta cifra para nosotros, hablando de México, es apenas una cosita de nada, pero el problema en México es que cuando un conflicto armado estalla, las causas se perciben de manera muy legítima para que la gente se vaya y se van comunidades enteras cuando empieza o estalla la violencia en algún lado. En el caso de México, nosotros vemos dos tipos de desplazamiento. Un desplazamiento que se da de manera masivo y con masivo, yo entiendo, más de 10 familias, o sea, grupos de más de 10 familias. Y tenemos también el desplazamiento que es más silencioso, que es el que se da gota a gota, que es familias que empiezan a ser victimizadas de manera individual, son amenazadas de una manera que ya no es sostenible y, por tanto, de manera muy silenciosa huyen de sus comunidades. No le dicen a nadie justamente porque huyen de un agente persecutor y no quieren ser encontradas. Este tipo de flujos son tan difíciles de detectar que cuando yo hablo de 287 mil desplazados en México, estamos hablando solo del punto del iceberg. O sea, realmente es un tema que necesita explorarse con métodos cuantitativos muy cuidadosos para poder detectar este flujo que es muy invisible. Entonces, es ello que cuando hablamos de un fenómeno nacional, debe de alguna manera apelar a la sensibilidad de todos en este país, porque las formas en como la violencia ha ido desplazando han sido de una sutileza increíble. En unos casos sutiles y en otros casos no tan sutiles como podemos percibir con los testimonios que escucharon. Otro tema que tenemos que considerar cuando hablamos del desplazamiento interno en México es que el desplazamiento puede ser una medida reactiva, es decir, una vez que mataron a mi hijo y empezaron las amenazas al resto de mi familia, me extorsionaron a un grado que yo ya no tenía dinero para seguir manteniendo a mi familia y la amenaza que siguió fue una amenaza de muerte y por tanto me fui. En fin, cuando las violaciones también de derechos humanos han sido muy evidentes, etc. O sea, ya hay una afectación directa y clara percibida por la persona, y que es, o sea, muchos de ellos hasta denuncia han hecho, y para salvaguardar su vida huyen de sus comunidades. Pero hay otro tipo de desplazamiento que de acuerdo a la normativa internacional es igualmente legítima y es el desplazamiento que se da para prelir los efectos de la violencia. Cuando ya a mi vecino lo lastimaron, cuando ya mataron al herro de la comunidad, etc., las zonas, conforme van sintiendo la cercanía de la amenaza más inminente, deciden huir. Entonces, para cualquier agencia humanitaria es tan legítimo un desplazamiento de manera reactiva, una vez que han sido ya victimizados, como a que huye para evadir o evitar los efectos de la violencia. En el caso del Gobierno de México, esta distinción no es tan legítima, en el sentido de que si nosotros pensáramos toda la gente que se ha ido de sus comunidades para prevenir los efectos de la violencia, probablemente estaríamos hablando de millones de personas. Entonces, es importante, cuando hablamos de desplazamiento, que tengamos claro estos elementos o aristas que nos hacen plantear un problema que es increíblemente cómodo. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de cifras, pero bueno, un 287.000 a mí me parece que es un buen punto de partida, partiendo de la conciencia de que hay una parte del desplazamiento que es completamente imperceptible y invisible para la mayor parte de las personas. ¿Qué estados son estos 16 estados que han generado desplazamiento interno? Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Veracruz, ya dije Estado de México, Morelos, en fin. Ahora, otro elemento de cautela, me parece que gran parte del monitoreo que nosotros hemos hecho y nada más para que sepan de dónde viene esta cifra de 287.000, ha sido, por un lado, a través de más de 300 entrevistas que hemos hecho en siete estados del país, hemos hecho un monitoreo de prensa y los monitoreos de prensa también hay que tomarlos con un grano de sal debido a que hay estados, como ustedes saben, que han llevado a cabo una autocensura debido a las amenazas que han recibido muchos medios de comunicación a la hora de reportar temas de violencia, desplazamiento, corrupción, etcétera. Entonces, pensamos que por lo menos hay tres estados que viven esta autocensura de manera más seria y estos son Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Entonces, pero no quiere decir que no existe esta autocensura en otros lados del país. Entonces, hay un reportaje menor al que debería de existir con respecto a lo que está ocurriendo en esos estados. Entonces, en esos estados, particularmente Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, el tema de desplazamiento es uno que no aparece en prensa casi nunca. Entonces, pero si estamos encontrando fosas clandestinas con decenas de cadáveres, encontramos también el asesinato de periodistas, etcétera, debemos asumir que si estamos reconociendo que el desplazamiento es resultado de un instinto de supervivencia, podríamos asumir también, porque esa es la premisa que sirve como base de trabajo para mayor parte de las organizaciones internacionales que tratan con desplazamiento forzado, es que en todos los lados donde hay violencia, por fuerza hay desplazamiento. Entonces, podemos asumir que en esos estados el desplazamiento es mucho mayor del que se está reportando. Y frente a este panorama, ¿qué vemos o qué tipo de respuestas hemos encontrado en las autoridades federales y estatales? Por un lado, algunas organizaciones creen que el punto de partida para cualquier país con un problema de desplazamiento es legislar a favor de las comunidades vulnerables y en este caso del desplazamiento interno, que fue el caso de Colombia. Colombia empezó justamente con una mega ley que fue aplaudida por todo el mundo, que tiene todas las disposiciones legales necesarias para atender el fenómeno. El problema es cómo se pone en práctica, cómo se reglamenta e implementa esa... Y ahí ya estamos hablando de otras cosas y no me voy a meter en el tema de Colombia, pero en el caso de México, desde 1998, ha habido una serie de iniciativas generales para crear... O sea, iniciativas, por ejemplo, para crear una ley general, también en tu interno, mismas que no han avanzado en el Senado. Ha habido intentos de reformar, por ejemplo, la ley general de población, la ley general de educación, la ley general de población, para incluir artículos en donde se define el problema de desplazamiento y los diferentes mecanismos para atenderlo. A nivel local, estas iniciativas prosperaron solo en dos estados. El estado de Chiapas y el estado de Guerrero tienen sus leyes de desplazamiento interno. La primera fue la de Chiapas, que se sancionó en el 2012, y la de Guerrero en el 2014. El problema es que estas, ninguna de las dos han sido reglamentadas. Entonces, ahora, o hasta ahorita han caído, han sido letra muerta. Entonces, en términos legislativos, tenemos un nulo avance en el área legal para poder dar protección a los desplazados. En términos de política, de diseño de programas para desplazados internos, todavía también estamos muy lejos de tener algo que le dé la respuesta que merece. En la única ley en donde, de manera amplia, se menciona el tema de desplazamiento interno, es en la ley general de víctimas, que se pasó en el 2013, y que menciona el desplazamiento interno en varios artículos. Sin embargo, de que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al día de hoy, en el Registro Nacional de Víctimas, solo aparecen seis casos de desplazados. Ahora bien, llevamos varios años tratando de hacer algún tipo de incidencia para que diferentes instituciones, organizaciones gubernamentales desarrollen una política dentro de sus organizaciones para el desplazamiento interno. Cedesol, con muy buena intención, estableció en sus reglas operativas que muchos de los programas existentes para grupos vulnerables podrían extenderse a desplazados internos. El problema fue que el requisito que puso Cedesol para que los desplazados pudieran acceder a las ayudas de Cedesol era que estuvieran registrados en el Registro Nacional de Víctimas. Entonces, tenemos un candado ahí que tiene Cedesol sin querer, o sea, que de alguna manera limita el acceso de algunos desplazados a estos programas sociales. Otro fenómeno que hemos detectado, por ejemplo, es instituciones como Infonavit. Hay muchas familias que tienen o tenían créditos hipotecarios con Infonavit y cuando se da el proceso o empieza el proceso de victimización, una de las primeras cosas que las familias dejan de hacer es de pagar su crédito hipotecario. Cuando huyen de sus comunidades es porque ya tienen varios años de haber, o bueno, varios meses, y en algunos casos hasta dos o tres años de haber dejado de pagar su crédito hipotecario. Lo que quiere decir que la mayor parte de ellos, o sea, desplazados que tienen créditos hipotecarios, están en proceso de judicialización de sus viviendas. Quiere decir que están a punto de perder su vivienda. ¿Qué necesitaría un desplazado para poder recuperar su vivienda? En primer lugar, se necesitaría, por ejemplo, que se haga una reestructura de su deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que se le hace un estudio socioeconómico para determinar su grado de vulnerabilidad y su grado de marginación y se le determina cuánto es lo que puede pagar. Pero si estamos hablando de personas que tienen que empezar su vida de cero en los lugares de destino, no pueden emplear formalmente porque tienen un crédito hipotecario que les queme todo su capital o todo su salario que podrían generar mensualmente. Sin una reestructura de deuda, estas personas solo pueden aspirar a emplearse informalmente. Entonces, cuando se pretendería hacerles el estudio económico, ahí se podría determinar su nivel de vulnerabilidad y entonces reducir su aportación mensual para no perder su casa a un grado que no les afecte y puedan gradualmente recapitalizarse. Yo tengo en mí las anécdotas con el tema de Infonavit porque teníamos un caso y se los cuento nada más para que vean la complejidad de dar respuesta a un caso así. Una familia desplazada de Sinaloa que estaba viviendo en otro estado de la República que tenía su crédito hipotecario igual, tenían dos años de no pagar su crédito, les rogamos a Infonavit que empezaran un proceso de evaluación de la situación de esta familia para poder... Porque la familia quería trabajar, obviamente, ¿no? Lo primero que busca una familia a la hora de buscar rehacer su vida en otro lado es ser productivo nuevamente. Y consiguen tres trabajos distintos y en tres trabajos distintos de manera formal les quitaban del IMSS y sus aportaciones a Infonavit y les quedaba muy poco para vivir con una familia de cinco miembros, etc. Entonces solicitamos el estudio económico. Cinco meses después no se lo habían hecho y la semana pasada sin haber hecho cita con ellos se presentaron primero en los mochis cuando ellos ya no están en los mochis están en otro estado y se les dio la dirección en donde están y finalmente en el tercer intento llegaron a la dirección que les habíamos dado pero sin haber hecho cita. La señora está vendiendo tamales afuera de la escuela de los hijos para poder comer. Entonces, como estos ejemplos tenemos o sea, un caso con la Secretaría de Educación Pública por ejemplo, teníamos una familia desplazada de Oaxaca que es una de las que vieron para poder ingresar a la niña a la secundaria necesitábamos un certificado del primer semestre que cursó de primer secundaria en Oaxaca. Como está descentralizada la SEP tuvimos que acudir a la SEP Oaxaca y nos dijeron, no, pues tienen que venir obviamente estaban amenazados de muerte entonces nosotros que estábamos representando esta familia nos dijeron que la indicada o sea, la madre de la menor tenía que ir a Oaxaca por su certificado. Entonces, ¿cómo explicar que esa persona si regresa a Oaxaca la matan? Entonces, nos tardamos más de seis meses a través de, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se le consiguiera de manera extraoficial o a través de caminos no tradicionales su certificado para que ella pudiera continuar con sus estudios. Entonces, si no hay un reconocimiento el gobierno a la fecha no ha reconocido que tiene un problema de desplazamiento interno y sin un reconocimiento no hay política pública. Entonces, eso nos ha generado un problema y es un problema que no solo tiene México tienen todos los países con problemas de desplazamiento interno. En los estados se tardan años en reconocer que tienen un problema y cuando ya lo reconocen tienen un problema para elaborar y visitar política pública que sea adecuada para atender las necesidades de las personas. Cuando se habla de respuestas para desplazados internos hablamos de tres específicamente. La ideal es el torno que las familias puedan regresar a su lugar de origen cuando las condiciones de seguridad así lo permiten o en el caso, por ejemplo cuando hubo un desastre natural cuando se ha reconstruido la zona y entonces ya es seguro para las personas de regresar. La otra es reasentarse en otro lugar o sea que a través de un programa del Estado o en colaboración a lo mejor con la iniciativa privada crear un programa de reasentamiento para ofrecerles un lugar en donde se apoya a través de un proyecto de desarrollo comunitario en donde se les ofrezca también acceso a fuentes de empleo educación para los hijos etcétera. Y la tercera opción que es la que la que es más común es la reintegración a los lugares de primer destino. O sea que si se salen por ejemplo de Choice en la sierra en Sinaloa y se van a Guamuchil que es un municipio en Sinaloa perdón en Alvarado que es bastante más seguro que en ese lugar puedan integrarse a la sociedad a través también de programas que ayuden a dar empleo a estas familias. Entonces esas tres soluciones que la ONU llama soluciones duraderas requieren obviamente de una volumen política y de la inclusión de varios de sociedad civil de organizaciones privadas y obviamente del gobierno para poderlas implementar. Sin ello no hay manera de que estas familias puedan tener acceso a un nuevo comienzo. Pues yo creo que están como que las variables más importantes ahí y puedo contestar algunas preguntas. Muy bien ¿hay alguna pregunta? A ver si me traen las... ¿juntamos varias o...? Sí, juntamos. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. Sí. Les pediría que fueran preguntas puntuales porque porque tenemos la 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 tendencia a hacer una pregunta presidida de una miniconferencia. Entonces preguntas muy puntuales planteadas en un máximo de tres segundos. Si quieren pueden alzar su mano y plantear su pregunta y... ¿Alguien hubo una cifra de... ¿te acuerdas de parametría? Laura, de un millón... De un millón seiscientos, sí. ¿Qué pasó con esa cifra? En cuanto a la metodología y la... este... fortaleza. Hubo varios... varias instituciones que solicitaron a parametría que compartieran la metodología y no la hicieron, no lo hicieron. Con lo que venía en el artículo especificado de las preguntas que hicieron, el margen de error era altísimo. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿conoce usted a alguien o usted mismo ha sido desplazado? Y si decía sí, tú no tenías manera de corroborar que al vecino que le hicieron la misma pregunta no estuvieran refiriendo a la misma persona. Entonces, varios demógrafos que analizaron la encuesta o bueno, los resultados de esa encuesta vieron que por lo menos el margen de error era de arriba del 40%. Entonces, y yo me atrevería a decir que igual ya está mucho más alto que eso. hay una pregunta aquí que dice que si tenemos datos sobre niños desplazados como en el caso a lo mejor de desplazados de niños centroamericanos no acompañados y no tenemos, tenemos casos en Sinaloa, por ejemplo, de adolescentes cuyos padres fueron asesinados y que fueron adoptados, es un decir, o sea, de las familias de la comunidad se han encargado obviamente la adolescente mayor fungió o ha fungido como la cabeza de la familia pero ha sido o está siendo apoyada por algunos otros miembros de la comunidad. Pero datos específicamente ya más concretos con números y demás no tenemos. ¿Cómo no el estudio socioeconómico Infonavit? Pues eso es algo que Infonavit tiene un área dedicada a eso y es que haga su chamba. No le veo… Ellos subcontratan el estudio socioeconómico, se lo dan a una… a alguien en la UNAM de hecho y coordinan con ellos, se les paga para que ellos hagan el estudio socioeconómico. Entonces, es un tema de voluntad y de llevarlo a cabo, o sea, no tiene tanta ciencia. No es mejor enfocar la legislación y garantías de aplicación de esta para reducir la violencia, pues este es un factor principal de desplazamiento. O sea, aquí estaríamos hablando de que se crea una ley y que igual como se hizo como en el caso de la ley de víctimas, que el reglamento siguiera inmediatamente a la ley y que se estableciera una institución focal, o sea, en el caso de la ley de víctimas se estableció la CEAB y la CEAB es la que de alguna manera tiene por parte del gobierno que ayudar a reparar el daño de las víctimas. Sin embargo, sin una institución focal encargada de velar por la implementación de programas, es imposible que esto ocurra. Entonces, nosotros pensamos que la Secretaría de Gobernación, lo cual es que obviamente las responsabilidades que tiene no se da abasto, pero en términos teóricos corresponde a la Secretaría de Gobernación ser la institución focal para dar respuesta a los desplazados. ¿Los migrantes económicos pueden considerarse desplazados? Esta es una excelente pregunta porque me parece que cada vez más es más difícil determinar las causas de un desplazado. El gobierno normalmente achaca al desempleo la responsabilidad de la migración interna. Sin embargo, nosotros hemos podido constatar que en algunos de los municipios más ricos, como en el caso de Chihuahua, Ciudad Juárez, como ustedes saben, era uno de los municipios más ricos. Todo el tiempo de la maquila generaba crecimiento económico de una manera mucho más grande que el resto del país. Entonces, no necesariamente son los municipios más pobres los que expulsan, son los más violentos. Entonces, ahí hay una línea muy fina de saber qué vino primero, si el huevo o la gallina. yo he visto muchas familias que eran muy solventes, el caso de unos ganaderos de Chihuahua, que el hombre fue uno de los que dio su testimonio, ellos eran los ricos del pueblo y empezó su proceso de victimización con secuestros, robos, asesinatos y demás, y cuando salieron de Saucillo en el sur de Chihuahua, ya no tenían nada. No podían ni pagar un abogado para ver si podían ayudarles porque ellos querían irse a Estados Unidos y realmente salieron en un estado de pauperización muy importante. Entonces, aquí la pregunta sobre si la pobreza vino primero y fue lo que los expulsó es cuestionable. Existe registro de mujeres desplazadas por violencia de género. Ahorita, en el estado en donde hemos llevado a cabo un diagnóstico más exhaustivo ha sido en Sinaloa y ahorita justamente porque es ahí en donde hemos generado un censo de las 600 familias que hacía alusión a una de las desplazadas y estamos justo en el análisis de la información haciendo estadísticas. Entonces, muy pronto tendremos esa información pero a nivel nacional no hay datos todavía. Una más para… ¿Qué sucede con las mujeres a causa de la violencia de género se están desplazando de sus hogares? Aquí, de la misma manera, vemos que son mujeres. O sea, es raro que sean las mujeres que viajan solas como en el caso de la familia de Oaxaca porque cuando viajan en familia que son los hombres los que han sido asesinados o han sido desaparecidos y demás, por lo general que viajan aunque sea en un núcleo familiar pequeño, hay un hombre ya sea un neo de… o sea, por ejemplo, los padres, los abuelos que normalmente se desplazan con las mujeres. Hay algunas organizaciones que empiezan a tratar el tema de desplazamiento particularmente enfocado a género pero todavía no ha habido una sistematización de los datos existentes. Y la última. ¿Cree usted que el fenómeno social de desplazados se deba a factores políticos y económicos? El problema de desplazamiento es multicausal. Aún el de desplazamiento por ejemplo ambiental nunca es solo ambiental, siempre hay otros factores de marginación social, económica, factores políticos, factores comunitarios y demás que influyen en la decisión de una persona. Aún en una guerra civil se dice que hay un elemento de voluntariedad, es decir, que dependiendo de las circunstancias específicas de la familia se da la decisión para migrar. Pues aquí llegamos. Mi pregunta es en relación a la sesión 149 del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana en la cual participaste en noviembre de 2013. Nos gustaría saber, bueno, que nos comentaras cómo son esas audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana y qué resolución se llevó a cabo ante este problema en México. Con respecto a México, específicamente el caso de Oaxaca, nosotros venimos, nosotros, me refiero a mí, otros compañeros apoyando, acompañando el proceso de los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala, los desplazados. al final tú mencionabas que tiene que haber una cooperación de las distintas instituciones para que puedan llevarse ya bien, ya sea el retorno, la reinserción o la reintegración, pero qué pasa cuando dentro de las mismas instituciones están las personas que desplazaron a esas comunidades. y pongo el ejemplo de San Juan Copala porque dentro del gobierno se encuentran los grupos paramilitares que desplazaron en 2010 a más de 300 familias del municipio autónomo y ellos son gobierno, hoy están en el poder, están en el en el distrito de Justahuaca, controlan la región triqui. Entonces, cómo plantear que tiene que haber una cooperación de las instituciones cuando ellas mismas son las que desplazaron a sus comunidades. Y el caso muy concreto de San Juan Copala, que por cierto, el gobierno se ha dedicado, el gobierno de Gavino Cue, a dividirlos, hoy son más de cuatro grupos de desplazados como consecuencia de 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 alargar el conflicto y desde de no resolverlo, hay una parte, hay una parte del de los desplazados de San Juan Copala que en 2013 quiero cerrar con esto, que en 2013 este grupo de esta parte de los desplazados firmaron un convenio de reubicación temporal y hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces, hay una gran complicidad entre el gobierno y estos grupos paramilitares. Gracias. Son dos preguntas muy amplias. El tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particularmente en los casos ya más temáticos, nosotros desde el 2011 y aquí con nosotros me refiero al Centro de Monitorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, llevábamos desde el 2011 solicitando una audiencia para presentar los resultados de un estudio que habíamos hecho de manera junta con el Consejo Noruego. Se nos habían negado en varias ocasiones la posibilidad de presentar y finalmente en el 2013 se llevó a cabo. El gobierno en la audiencia negó, bueno, no, más bien no reconoció que hubiera un problema de desplazamiento interno y la respuesta que dio fue más enfocada al problema de refugio, o sea, es decir, todos los avances que se han hecho en materia de refugio en México para lidiar con las poblaciones de países extranjeros que bien, que nacionales de ellos vienen a buscar refugio a México, lo cual es indudable y es, ha sido muy loable el avance que se ha hecho en esa materia, pero en términos de desplazamiento interno es evidente las lagunas legales, conceptuales, institucionales y demás y por tanto el gobierno no tuvo, no reconoció el fenómeno. Por otro lado, la secretaria general del Consejo de la Administración en la audiencia dijo que CONAPO estaba llevando a cabo un diagnóstico del fenómeno, estamos hablando de noviembre de 2013 y a la fecha no sabemos de ese diagnóstico. Entonces, realmente ha habido una incapacidad por parte de las autoridades de reconocer el fenómeno y por tanto la respuesta ha sido limitada. Nosotros ahí mismo solicitamos un cronograma a los comisionados de la comisión para que se pusiera presión a las autoridades de México para que se comprometiera con un cronograma para hacer el diagnóstico, entregar el diagnóstico, para que se viera algún esfuerzo con una política pública definida, etcétera. Y bueno, seguimos a la espera. En cuanto a la comunidad Triqui, entiendo tu preocupación y yo creo que ese es un tema que se vive en todos lados, o sea, de qué manera, el tema del retorno es para mí de las áreas más debatibles cuando se habla de soluciones duraderas. Ha habido casos, instancias internacionales como en Ruanda, por ejemplo, en donde ya querían terminar el conflicto, ya querían terminar con el, ya no sólo con el conflicto, sino con el problema que representaban las comunidades desplazadas, tanto los que cruzaron fronteras internacionales como los que estaban desplazados internos. Se creó un programa de retorno y también fue en el caso en Irak y fue catastrófico, ¿por qué? Porque no se habían dado las bases y las condiciones para que regresaran de manera segura y cuál es la consecuencia de eso que tenemos personas que nuevamente son obligadas a huir porque son discriminadas al interior. O sea, por eso la palabra reintegración implica el pleno disfrute de sus derechos. Si no, no puede ser considerada una solución duradera. Entonces, el problema de una solución que no esté planteada en el largo plazo con un pleno disfrute de sus derechos y la dignidad humana tiene el peligro de generar nuevos flujos de desplazamiento y son contraproducentes, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. que afortunadamente está siendo visibilizado con investigaciones como estas de las que nos ha hablado hoy la doctora Laura Rubio. Como les dije, cerraríamos con su participación con broche de este ciclo de conferencias. Yo le agradezco mucho a Laura su participación, a todos los conferencistas que han estado con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. 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 Gracias.